La industria agroalimentaria nos ha llevado a la globalización de nuestra alimentación. Ello ha dejado como resultado la pérdida de la biodiversidad alimentaria y el aumento de la desigualdad social, pues nos impide que toda la humanidad tenga acceso igualitario a una alimentación que les permita llevar una vida saludable. En este sentido, resulta importante que conozcamos la procedencia de los alimentos que consumimos, pues la calidad nutricional de ellos se altera mientras más larga sea su cadena de producción, su transporte y consumo. Por consiguiente, para un consumo sano y sustentable debemos privilegiar los alimentos locales, basados en una producción agroecológica, pues presentan una calidad nutricional diferente, libre de agrotóxicos y pesticidas, reduciendo el daño medioambiental provocado por la sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad local. Por otra parte, una de las primeras barreras que tenemos para prevenir enfermedades en la alimentación. Gracias a ella, sumado a otros factores, aceleramos o reducimos el riesgo de enfermedades. Si nuestra alimentación se basa en productos agroecológicos, existe un mayor beneficio para las personas, ya que el desarrollo de enfermedades como el cáncer han proliferado principalmente debido a nuestra conducta tendiente al sedentarismo y a una mala alimentación, basadas en dietas hipocalóricas, hiperglucemicas, hiperlipídicas, hiperproteicas e hipersódicas. Los productos de la canasta nos aportan al consumo de una alimentación saludable y equilibrada, posible de consumir de forma diaria, pues incluyen frutas y verduras de temporada, cereales y legumbres del huerto, tanto frescas como de guarda, huevos de gallinas felices, entre otros, reduciendo en su producción el daño a los ecosistemas, pues se utilizan productos libres de agrotóxicos, pesticidas y hormonas, disfrutando así de su auténtico sabor y de su valor nutricional mucho más elevado. El proyecto Canasta de la Puebla a la Mesa es una experiencia innovadora en tiempos de pandemia, en donde se integran una variedad de productos de alto valor nutricional y de temporada y directamente desde los productores al consumidor, por lo que hacemos un llamado para que las personas se empoderen y ejerzan su derecho a la soberanía alimentaria, basada en una producción campesina, sustentable, orientada al acceso de los alimentos libres, de químicos y hormonas artificiales, que revelan las tradiciones, hábitos y costumbres de las formas de producir y elaborar y consumir los alimentos de cada pueblo. De la Puebla a la Mesa es una iniciativa promovida por las Mesas de Mujeres Rurales con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gracias por ver el video.